El guatemalteco Eric Barrondo logró hace un par de meses en Portugal la marca mínima para acudir al Mundial de Londres con un tiempo de 1 hora, 23 minutos y 55 segundos, con la cual superó la marca de 1 hora, 24 minutos y 0 segundos exigidos por la Federación Internacional de Atletismo. Barrondo trabaja junto a su esposa, la también atleta Mirna Ortiz, desde el pasado enero en Granada, España. En Londres, el marchador regresará a la ciudad en la que en 2012 se convirtió en el primer medallista olímpico de la historia de Guatemala. Un bronce y un hito que lanzó al atleta por ese entonces con apenas 20 años hacia la élite de la marcha mundial. Es algo que da mucha satisfacción el haberlo conseguido, obviamente me siento contento por haber logrado ganar una medalla olímpica, pero a pesar de ser el único que hay en Guatemala hasta el día de hoy, pues igual estoy concentrado y estoy fijado en que hay que alcanzar nuevas metas, que no podemos quedarnos solo ahí y con el trabajo que estamos haciendo hoy, estoy seguro que vendrán buenas cosas y mucho más grandes para nosotros. Mirna Ortiz, por su parte, batió la marca este fin de semana pasado en La Coruña, con un tiempo de una hora, 32 minutos y 24 segundos, por encima del corte que estaba en una hora, 36 minutos y 0 segundos. Bueno, una preparación totalmente diferente, ahí sí que la adaptación y la diferencia la tuvimos que retomar, ahí sí que en la marcha, ya que es un año competitivo, tenemos que seguir compitiendo y dando resultados y el cambio de entrenador y de planificación es diferente, pero la cual gracias a Dios se ha adaptado uno muy bien. Tanto Barrondo como Ortiz han tenido que adaptarse esta temporada a trabajar con un nuevo entrenador, el español granadino Paquillo Fernández. Todo está saliendo bien, llegó con operaciones en las rodillas, tanto Mirna como Eri, con una técnica bastante inestable y lo que estamos intentando este año, el primer proceso es adaptar su técnica a que sea mejor visible y que los jueces la valoren mucho más. Ambos atletas se han mostrado agradecidos con la gente de Granada por el trato y la facilidad de recibir durante la preparación, así como el cariño de los guatemaltecos que están siempre pendientes de lo que hacen y les demuestran su apoyo incondicional.